Sí, en realidad se pide la colaboración para poder intervenir en la parte interna de la Villa 351. Si bien tenemos personal asignado y cercanía a este lugar, a este asentamiento, bueno, tomamos más que nada intervención en razón de desaveniencias que se estaban produciendo en el interior de la misma. También, lamentablemente, tenemos un funcionario policial que ha sido lesionado con un disparo de arma de fuego. Gracias a Dios es leve, ya ha sido asistido y atendido en nuestro nosocomio. Y bueno, en este momento se están labrando las diligencias, hemos trasladado a dos menores de edad y estamos buscando uno o dos participantes más que nos han mencionado algunos de los vecinos, algunos de los residentes en este lugar. Así que se está practicando un rastrillaje y debemos realizar unas pericias como para poder indicarle la responsabilidad en esta participación. Se dice que una bala rosa la zona de unión entre el glúteo y la pierna. Sí, ¿usted se refiere al funcionario policial? Sí, tiene una lesión en una de sus piernas, ya ha sido atendido y bueno, en este momento se están realizando algunas de las pericias. ¿Fue derivado al hospital San Martín en principio? En un principio fue trasladado a nuestro nosocomio, sí, al hospital San Martín. ¿Estos menores detenidos a dónde fueron llevados? Bueno, acá debemos recordar que son menores, como usted bien lo ha expresado y bueno, una vez que fueron legalmente identificados, fueron trasladados a la división minoridad. ¿Se encontraron armas al momento ya? ¿Buscaban vainas servidas? Se está practicando un rastrillaje de las diferentes zonas, tenemos que ubicarnos que es un lugar que está oscuro, no hay una buena visibilidad, sí que se está trabajando en forma conjunta con personal de 9-11, de las comisarías aledañas y del grupo especial. Raúl, ¿esto habría comenzado en primera hora de la tarde? A ver, tuvimos algunas intervenciones menores, pero también debemos recordar que tenemos un personal asignado allí y bueno, razón a eso es que los móviles estaban cercanos más que nada a este asentamiento. ¿El policía herido es un policía que estaba apostado en el lugar? Es un funcionario policial, sí que presta servicio en esta jurisdicción, sí, sí. ¿En el marco del tradicional, vamos a usar esta palabra, Menescardi, de las dos familias conocidas y enfrentadas desde siempre? Y bueno, eso se están recabando, información más que nada de interés para poder volcarlo al legajo, ¿no? Algañarás, Godoy nos referíamos. Bueno, los apellidos que usted ha mencionado es cuando la participación necesaria no está para que esas desaveniencias culminen. En este momento tenemos dos personas aprendidas, estamos en busca de uno o dos más, hay algunos vecinos que están colaborando, pero bueno, estamos trabajando, esto es reciente. Raúl, para llevar tranquilidad a la familia policial, que seguramente están en estos momentos mirándolo en vivo, ¿está en buen estado de salud, digamos, a pesar del roce de la bala? Gracias a Dios fue un roce y bueno, ya ha sido asistido, como dije anteriormente, y por supuesto que está radicando el acto administrativo que es una denuncia penal. La gran cantidad de patrullas que se vio. Bueno, siempre que hay inconvenientes en este tipo de asentamiento, el personal policial concurre para colaborar y poder más que nada tener los elementos o pruebas necesarias para endilgar una responsabilidad, ¿no? ¿El policía integra a la comisaría sexta? Sí, sí, trabaja en esta jurisdicción, es así.